Si tienes ganas de llorar, piensa, ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula oca, que siempre esta niña merece mi alcanza. Piensa en mi, cuando beses, cuando llores, piensa en mi, cuando quieras quitarme la vida. No la quiero, para nada, para nada me sirve sin ti. Como si hubo esta noche, yo lo tengo a la vez. Pésame, pésame mucho, que te comieras de lente desde después. Pésame, pésame mucho. Como si hubo esta noche, yo lo tengo a la vez. Pésame, pésame mucho. Pésame, pésame mucho. Gracias.